Dos hermanos experimentados en balón A su corta edad la situación les obligó Juntos pa' las duras y las malas pa' los dos ¿Por qué se tienen? Hablo del Josué y del Juanito con honor Siempre doy la cara pa' cualquiera situación Hermanos de sangre aquí no existe la traición Muchos se quieren Se ven, ya lo hablan en Sevilla que llegan muy fuertes Su carácter se nota de donde ellos vienen Digo que en este mundo todo se mueve por dinero No te voy a mentir, lo buscamos por eso Pero mando con pie porque hay mucho embutero Solo en mi hermano creo Digo que en este mundo todo se mueve por dinero No te voy a mentir, lo buscamos por eso Pero mando con pie porque hay mucho embutero Solo en mi hermano creo que hay mucho embutero De los tres hermanos el mayor es el Josué Con su hermano Juan no da un paso si no está él Un año de diferencia solo se llevan Son más que hermanos El perro es menor es como ellos se le ven Tienen ese carácter de sus hermanos también Forjan un destino donde solo hay verdad Tan respetado Saben que su abuela la Carmen la tiene por todo La que más nos conoce muere por nosotros Digo que en este mundo todo se mueve por dinero No te voy a mentir, lo buscamos por eso Pero mando con pie porque hay mucho embutero Solo en mi hermano creo que en este mundo todo se mueve por dinero No te voy a mentir, lo buscamos por eso Pero mando con pie porque hay mucho embutero Solo en mi hermano creo que hay mucho embutero No te voy a mentir, lo buscamos por eso No te voy a mentir, lo buscamos por eso Pero mando con pie porque hay mucho embutero Solo en mi hermano creo No te voy a mentir, lo buscamos por eso No te voy a mentir, lo buscamos por eso No te voy a mentir, lo buscamos por eso No te voy a mentir, lo buscamos por eso No te voy a mentir, lo buscamos por eso